...qué suerte tiene Sevilla contando con profesionales como en este caso Paco Tous... ...muchas gracias Paco... ...y ahora cambiamos de tercio, seguimos en Pío 12 que es hasta donde nos ha traído... ...Paco Tous y vamos a ver qué dicen sus vecinos, qué nos cuentan... ...sobre el barrio, sobre su día a día, sobre sus inquietudes, sobre su historia... ...vamos a caminar un poquito y a cruzarnos con todos ellos... ...muchas gracias por ver el video... ...esta barriada data de los principios de los años 60... ...pero su inicio realmente es a partir del año 1957... ...es uno de los miles proyectos que hay en la ciudad de Sevilla... ...por la falta de vivienda, ¿no?... ...este espacio, lo que es la avenida de Miraflores... ...son huertas, ya primero del siglo XX, empieza a ser habitado por fábricas... ...concretamente frente de Pío 12 lo que teníamos era la fábrica de Cups y compañía... ...una gran fábrica de corcho, la fábrica de Aztron... ...que dura hasta los años 70, que ya le ocupa ese espacio a la barriada de Santa María de Ordaz... ...la barriada de Pío 12 lo que ocupa es la huerta del lavadero de lana del portal... ...Pío 12, la calle más reconocida es la de su fundador, o en homenaje... ...porque fue cuando fallece, en el año 63 fallece el Conde de Alcón... ...alcalde de Sevilla por tres etapas consideradas... ...y aun siendo del apartado conservador... ...fue sacado a hombros por los concejales republicanos... ...por su buena gestión y su buena labor, ¿verdad?... ...es un hombre que también estuvo muy entregado... ...al tema de la infancia de la ciudad de Sevilla... ...en colaboración con un amante de la FON... ...yo llevo viviendo 30 años aquí en el barrio... ...el ayuntamiento debería de echar más cuenta en los pasos de cebra... ...que hay algunos que ni se ven, sobre todo cuando llueve... ...entonces hay un peligro porque a mí me ha pasado incluso... ...de correr riesgo de ser atropellado... ...yo llevo viviendo, traía 16 años y tengo 72 ajustas... ...me cogió la ría y esto me cogió aquí... ...he tenido ocho hijos aquí... ...tengo ocho nietos... ...y aquí viven casi todas... ...porque mi hija vive, una vive en la calle Gladiolo... ...viven dos, viven tres... ...uno vive en el Principado, viven arriba... ...en Huerta de Hierro vive otra, y en Geranio vive otra". Por el día es muy tranquilo... ...se duerme estupendamente... ...lo que pasa, lo único malo que hay... ...es que por la tarde-noche... ...lo que es aquí, el parque este, ya no se puede parar... ...pedimos presencia policial... ...no vienen... ...hay un policía viviendo cerca... ...que tampoco hace mucho caso... ...y la verdad es que con niños... ...por aquí pasan motos... ...ya sabes que esto es una acera... ...por aquí se ponen a jugar... ...motos, bicicletas... ...y esto es una pelea constante". "...aquí estamos en un parque infantil... ...y aquí pues no dejan de venir... ...niñatos... ...que lo que hacen es dejar las litronas por ahí... ...no dejan jugar a los niños... ...se ponen a fumar porros... ...lo típico... ...y bueno... ...es un barrio tranquilo... ...un barrio de gente normal... ...pero bueno... ...tenemos esa problemática". "...lo mejor... ...es que... ...sus habitantes... ...son personas trabajadoras... ...tienen un nivel... ...económico muy normal... ...pero de cultural... ...eh... ...y de sociabilidad muy agradable... ...eso es un barrio que se puede pasear... ...a cualquier hora del día... ...son amigables... ...eh... ...y además tiene un urbanismo muy agradable... ...con sus calles... ...decoradas con esos... ...naranjitos también puestos... ...remodelados recientemente... ...prácticamente entre el año 2004 y 2006... ...hacía remodelada... ...la plazuela ha sido... ...reconstruida con los aparcamientos subterráneos... ...yo considero que es un lugar muy apantecible... ...para vivir... ...tan cercano del centro... ...y sin los inconvenientes de vivir en el centro". "...yo cuando salgo... ...y me veo estos narajos... ...y ese olor... ...a mí es que me da vida". "...un barrio muy... ...muy bonito... ...está muy bien acoplado... ...en cuanto al entorno de... ...de vegetación y todo... ...y... ...es alegre". "...algo más bonito que un jardín... ...que todas las calles tengan nombre de flores... ...¿no?... ...azucena, jazmín... ...margarita... ...geranio... ...todas sus calles tienen nombre... ...que bueno... ...eso da lugar muchas veces... ...a perderse uno... ...no sabe... ...esta era tal calle... ...pues claro... ...cuando uno por un jardín con tantas flores... ...no sabe identificar... ...pero bueno... ...creo que es interesante... ...reconocerle como que todas sus calles... ...tienen nombre de flores". "...es un barrio muy tranquilo... ...un barrio muy... ...muy familiar... ...hay muchos comercios... ...es muy... ...muy activo... ...bueno está muy bien... ...el barrio en sí está muy bien". "...es un barrio alegre... ...la gente es muy agradable... ...yo recomiendo... ...es un barrio con muchos comercios... ...que tienen vida... ...y también recomiendo que a la gente... ...se le da un trato como familiar... ...en las tiendas... ...no se le da un trato de... ...frío... ...se le da un trato como de infamilia... ...y... ...bueno yo estoy contenta de vivir aquí". "...a mí no me voy de aquí ya ni como... ...ya te digo yo vivía en la Puerta Real... ...que era un sitio céntrico... ...que tenía la campana... ...y yo me vine aquí... ...yo muero por Pío XII... ...¿qué quiere que te diga?... ...muero". "...hasta la calle... ...Manuel Villalobos nos hemos venido... ...porque aquí está el Distrito Macarena... ...que es donde nos va a atender... ...pues la delegada... ...de distrito que es... ...doña Evelia Rincón... ...¿por qué?... ...pues porque así... ...aprovechamos y que nos cuente algo... ...sobre el barrio de Pío XII... ...que es el que tratamos hoy... ...y también para que aproveche... ...desde la delegación... ...para contestar a esas dudas e intranquilidades... ...que han mostrado... ...alguno de los vecinos del barrio. El barrio de Pío XII... ...el barrio de Pío XII es un barrio muy vivo... ...muy dinámico... ...es de los que todavía mantenemos aquí... ...en el Distrito Macarena... ...como comercio tradicional de la zona... ...estamos apoyando a los comerciantes... ...en diversas actividades... ...que vienen llevando a cabo... ...cuenta con alrededor de 5.000 habitantes... ...es muy grande, es amplio... ...hombre, dentro de los 80.000 que tiene el Distrito... ...podría decirse que es pequeño... ...pero como tiene tanta vida... ...en cuanto a comercio y a vecinos... ...con actividades que vienen organizando constantemente... ...tiene una iglesia que es la Parroquia de las Flores... ...que también tiene muchas actividades... ...y participamos y colaboramos con ellos... ...pues la verdad que es un barrio... ...del que estamos muy orgullosos... ...con el que nos aportan muchas ideas e iniciativas... ...y con el que colaboramos constantemente... ...para resolver cualquier problema o duda que tiene. ...en general el Distrito Macarena es un distrito... ...donde la gente es trabajadora... ...donde es gente obrera, trabajadora, humilde... ...muy volcada con todas las iniciativas solidarias... ...que tenemos desde el Distrito Macarena... ...y en concreto el barrio de Prío XII... ...lo que más caracteriza a este barrio... ...es lo que he comentado antes del comercio tradicional... ...que mantienen tiendas muy antiguas... ...se van abriendo nuevas... ...pero es un comercio tradicional... ...que quieras que no, en el barrio mantenemos solo tres... ...que en la zona de León XIII, Cruz Roja... ...esta y en Villegas tenemos un mercado... ...y Miraflores, pero son zonas donde la gente es muy trabajadora... ...muy humilde y de un nivel normal, como tú y como yo. El barrio de Prío XII está alrededor de distintos barrios en concreto... ...que son la Huerta del Hierro, que está aquí a la espalda... ...después tenemos el barrio Retiro Obrero... ...que es un barrio también muy dinámico... ...en cuanto a movimiento vecinal... ...y tienen una lucha muy grande con, por ejemplo... ...con la fábrica de vidrio de la Trinidad... ...que ahora mismo están muy contentos... ...con la iniciativa que ha llevado el Ayuntamiento... ...de ampliar el tema de la protección... ...están muy contentos la situación de vecinos... ...y después bueno, ya está aquí a la espalda... ...que es donde mismo está el distrito... ...está el barrio de La Barzola... ...y esos son más o menos los barrios... ...porque ya si te vas más para allá... ...que es donde está la iglesia de las Flores... ...que es la de la parroquia aquí de Pío XII... ...nos iríamos allí a lo que es... ...cruzando la ronda de Pío XII... ...nos encontraríamos con otra zona ya completamente distinta... ...y para allá que está la avenida... ...pasando Retiro Obrero está la avenida de Miraflores... ...bueno y un poquito más para allá de la Huerta del Hierro... ...nos encontramos con la avenida La Cruz Roja... ...la zona de León XIII, etcétera... ...los vecinos nos han comentado acerca por ejemplo... ...de los pasos de peatones... ...que están un poco borrados... ...y entonces eso dificulta a la hora de cruzar... ...saber dónde se encuentran... ...bueno pues en principio... ...venimos subsanando esos problemas... ...con el tema de los pasos de peatones... ...lo que pasa que la iniciativa del ayuntamiento... ...ahora en el mes de septiembre... ...ha sido pintar los pasos de peatones... ...que rodean los colegios... ...por lo que tenemos los caminos de... ...nosotros tenemos lo que se llama... ...caminos seguros para los escolares... ...entonces intentamos pintar... ...y arreglar aquellas zonas por donde los menores... ...van a sus colegios para que todo esté bien pintado... ...y por supuesto continuaremos... ...con esa demanda... ...este por ejemplo se pintará... ...se pintó el verano pasado... ...se va a volver a pintar ahora... ...y se irán retomando en todos los puntos del distrito... ...pero nuestra inquietud... ...era sobre todo la de los pequeños para ir a los colegios... ...y el alcalde Juan Ignacio Soido nos ha marcado como prioridad... ...tanto los menores como los mayores en nuestro distrito... ...pero como iniciaba el curso pues decidimos... ...pintar lo que bordeaba los colegios... ...nosotros aquí en concreto en el barrio Pío XII... ...tenemos dos plazas emblemáticas... ...son el parque Pío XII que está aquí al final... ...que es un parque también donde está muy dinámico... ...y que podéis participar e ir... ...y lo veréis completamente lleno de niños constantemente... ...y de padres, nos han pedido sombra... ...intentaremos ponerle sombra, etcétera... ...y nos encontramos... ...este está cerrado... ...este es completamente vallado... ...y nos encontramos en concreto... ...con el que nos está ahí relatando... ...vamos diciendo... ...que es el de Fernando Barquin... ...que está al lado de la parroquia de las Flores... ...nosotros hace un año y medio más o menos... ...tuvimos una junta de seguridad del distrito... ...la junta de seguridad del distrito... ...es la reunión de la Policía Nacional... ...y la Policía Local... ...con distintas entidades de vecinos... ...donde lo tenemos dividido por cuadrante... ...para que los vecinos de esas zonas... ...de asociaciones de vecinos, comerciantes, etcétera... ...nos trasladen las inquietudes... ...de las distintas zonas del distrito... ...hace un año y medio más o menos... ...nos trasladaron... ...estoy hablando de hace año y medio... ...nos trasladaron... ...que en la zona de Fernando Barquin... ...en la zona de Fernando Barquin... ...había un problema de... ...de no tanto botellón... ...sino que se metían los chavales... ...un parque abierto... ...como habéis podido comprobar... ...no tiene reja alta de dos metros... ...sino que es bajo, de maderita... ...entonces nos trasladaron una inquietud... ...de que había una casetilla... ...en la que se metían los menores dentro... ...y hacían distintas cosas... ...que no... ...bueno, que eran indebidas... ...y que por supuesto debería actuar la policía y tal... ...se lo trasladamos a la policía nacional... ...a la policía local... ...y actuamos de manera inmediata... ...¿qué fue lo que hicimos?... ...pues bien... ...nosotros en aquel parque... ...en esa casetilla... ...lo que hicimos fue retirar la casetilla... ...ampliamos, como se puede comprobar en la foto... ...ampliamos la zona... ...de esponja del propio parque... ...del propio parque infantil... ...e incorporamos más juegos infantiles... ...para que los niños pudieran disfrutar... ...y eliminamos... ...lo que es la casetilla problemática... ...a día de hoy... ...pues la verdad es que yo os puedo decir... ...que a día de hoy... ...no nos costan quejas vecinales... ...ni a nosotros ni a la policía al respecto... ...pero eso no quita... ...que inmediatamente me habéis trasladado la queja... ...ya hemos dado orden desde el momento en que lo sé... ...hemos dado orden a la policía local... ...para que intervenga y vaya por la tarde... ...porque además suele ser... ...me han dicho sobre la tarde ¿no?... ...que es una hora en la que todavía están con los niños... ...porque lo que no vamos a permitir nunca desde este gobierno... ...es que los niños tengan que abandonar... ...un sitio de diversión y después del colegio... ...por culpa de que unos señores... ...por llamarlo de alguna manera... ...se dedican a entorpecer el divertimento de estos chiquillos... ...entonces no preocuparos... ...os agradezco esta denuncia... ...no nos costaba... ...pero inmediatamente hemos mandado ya a actuar". Callejeando cuenta con un colaborador muy especial... ...una persona muy admirada por todo el equipo... ...y seguro que por todos ustedes... ...Nicolás Sala, el gran periodista... ...nos cuenta cosas muy interesantes... ...en la siguiente sección. La barrillada de Pío XII... ...es una barrillada con unas circunstancias sociológicas... ...muy trascendentes para la historia de Sevilla... ...se construyó entre 1956 y 1959... ...es decir, un poquito antes de la transformación... ...originada por el Tamarquillo... ...pero pertenece, diríamos, en el tiempo... ...pertenece a ese momento histórico... ...en el que Sevilla se transforma por completo... ...como consecuencia de la guiada del Tamarquillo. En Pío XII se dan unas circunstancias sociológicas... ...también muy interesantes... ...porque conviven desde el primer día... ...diríamos, hay un interclasismo... ...porque, como he dicho antes, coinciden... ...tanto los obreros cualificados... ...como los empleados, los funcionarios... ...es decir, la clase media. ...casi todas las grandes empresas de Sevilla... ...participan en la construcción de la variada... ...que la hace el Real Patronato de Casas Baratas... ...por ejemplo, Telefónica... ...Tabacalera, Itaza, Astilleros... ...Bancos, Periódicos, ABC, por ejemplo... ...y por lo tanto, diríamos que... ...el interclasismo sociológico de la variada... ...es muy positivo... ...y el ambiente, generalmente... ...siempre fue un ambiente también muy positivo... ...lógicamente, era una variada nueva... ...y la gente provenía de sus barrios clásicos... ...y lógicamente no era lo mismo... ...era una vida social muy distinta... ...totalmente distinta de la que se había tenido antes... ...pero sociológicamente... ...el Pio XII nunca creó ningún tipo de problema social... ...fue una variada limpia... ...una variada perfectamente, diríamos... ...asimilable a todo lo que era el progreso del momento... ...se construyeron, por el Real Patronato... ...entre el 56 y el 59... ...más de 1.500 viviendas... ...es decir, muchísimas familias... ...vinieron allí a vivir... ...y como vamos a ver en las fotografías siguientes... ...tuvo momentos muy culminantes... ...en esta fotografía aérea, espléndida por cierto... ...podemos ver la guía del Pio XII... ...vista desde, diríamos desde el noroeste de la ciudad... ...hacia el norte... ...vemos a la izquierda, en el centro... ...la plaza de Alcón, del Conde de Alcón... ...que fue el presidente del Real Patronato de Casabarata... ...porque muchísimos años... ...y que fue la entidad, como hemos dicho antes... ...que construyó la variada de Pio XII... ...entre el 56 y el 59... ...este es un momento... ...de la inauguración del barrio... ...el 23 de noviembre del año 58, concretamente ¿no?... ...y vemos que todo el vecindario... ...se volcó con el acontecimiento... ...que fue precioso... ...y aquí tenemos la presidencia del acto... ...hay personajes... ...que por si solo tienen ya una historia... ...en las páginas de Sevilla... ...venimos al Conde de Alcón... ...de pie, hablando... ...y sentado vemos en el centro... ...al arzobispo de Sevilla... ...monseñor Buenemogreal... ...que fue el gran valedor... ...hay que decirlo, el gran valedor... ...de toda la labor social... ...que hizo el Real Patronato de Casabarata... ...durante los años 60 y 50 y tanto... ...hasta el 75... ...esta es una vista preciosa... ...de la calle Conde de Alcón... ...las diferencias con el momento de actuar... ...donde ya los coches no dejan sitio para nada... ...y las circunstancias son distintas... ...pero fíjense cómo era... ...esta calle en 1959... ...y por último... ...pues tenemos una vista... ...de la torre de la iglesia... ...donde se hizo la primera parroquia de... ...de Pío XII... ...entonces había la parroquia... ...de Barrio del Retiro Obrero... ...y esta es la parroquia... ...de Nuestra Señora de las Flores... ...y San Eugenio". Hasta aquí el primer programa de Callejeando... ...en esta ocasión hemos estado... ...en el barrio de Pío XII... ...primero con Paco Tous... ...que nos ha llevado un poquito más allá del barrio... ...pero bueno, ha sido un paseo... ...muy interesante... ...y después por supuesto con sus vecinos... ...con los vecinos del barrio... ...escuchando su día a día... ...sus ideas, sus quejas... ...y saber pues cómo se vive... ...en el barrio de Pío XII... ...nos vemos muy pronto... ...en otra edición de Callejeando. ...y el barrio de Pío XII... ...so...